bienvenidos gente estoy con cesar y vamos a iniciar un nuevo gameplay ya lo están viendo es army of doom el primero y vamos allá el personaje ríos sale pero ríos esto viene siendo fácil que recluta contra ti está bien siendo normal y profesional ya es pero tú me imagino es normal pero no son dos personajes muy bien esto es un combate puedes morir en combate no quieres morir usa la agresividad la agresividad este eres tú y este tu compañero estos son los enemigos como quien dice les disparas atrae su atención te van a devolver los disparos pero no a tu compañero pongamos que disparéis los dos si el arma de tu compañero es más grande que la tuya los enemigos le dispararán a él y no a ti eso es agresividad si tu compañero tiene toda la agresividad eres prácticamente invisible puedes rodearlos ser visto y hacer lo que quieras pero si eres tú el que tiene la agresividad será igual que si tuvieras un letrero de neón rojo con una flecha señalador además de disponer de un agrúmetro las máscaras ahora salid y patead algunos culos salid y patead algunos culos salid y patead algunos culos Pedro a Ríos y Salem Ríos y Salem en esta simulación de entrenamiento usaremos balas de goma así que nadie morirá nadie morirá eso sí si os dan vais a saber lo que es el picor ¿entendido? si no nos darán cambio somos rangers del ejército el marco los marcadores o no nos trae lo que vamos a trabajar esta vez es el fuego de su presión básicamente disparáis a ciegas sin asomaros A ver, a ver, yo tengo la agresividad, que estaba por allá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, no más que no estoy conmigo. Ahora sí. Acabad con ese tío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo lo he traído. Sí. Alguien le pago de pie es que hacer esto, trabajar en el sitio. Parece un mejor suerlo aquí de abajo. ¿Eh? Parece un mejor suerlo ahí de abajo. Parece un mejor suerlo ahí de abajo. Y busco cobertura. Ahora al campo de nido, está cerca de la fachada de ese edificio. Vamos para allá, cambio. Ahora trabajaremos el lanzamiento de granadas. Quiero que metáis una por esa puerta. ¿Cómo? Ah, sí, cambios de arma Ahora intentad meter una por esa puerta Tiene que detonar al otro lado de la puerta Y no la cagéis No está mal, así se hace Eh, Pedro ¿Cómo es la siguiente zona de instrucción? Digamos que es una sorpresita Algo especial que os he preparado Cambio No me gusta como suena eso Traigo pistolilla Y creo que francotirador Seguirá, traemos francotirador también Cargamos todo tipo de arma Disparo de precisión Mantén pulsado L2 y R2 Disparo de precisión Uy, me llevo Ay, me llevo Ríos Salen, las está pasando Renutas Atrae un poco el fuego Cambio Aguanta, aguanta No dispares Bien, Salen Están concentrados en Ríos Avanza Jajaja Jajaja El X te permite salir a interruptores del V Avanza Yo entiendo No sé Yo entiendo No sé Avanza Yo entiendo ¡Buen trabajo, Rangers! Somos Rangers del ejército A ver, juntas, juntas ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Arle, güey! ¡Arle, pones el tiro! ¡Arle, pones el tiro! ¡Venga esa mano! ¡Venga esa mano! ¡Venga esa mano! ¡Venga esa mano! También podemos cambiar el arma, creo ¡Todo que tengo daño! ¡La mierga me disparaste! ¿Se iba? Se supone que no, mira, ven, ven, ven L1 ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, para cambiar tu arma! Sí, L1 No, no, espérate, cambiar el arma Ahí está, ahí está Tírame el arma Quédate con la mía Hombre, nos cambiamos la misma arma Sí, pues ahorita traemos la misma Pero en la historia, a lo mejor ya traemos una Una diferente ¡Halo! ¡Miren! ¡Me estoy pegando! Yo ya no sé tu atención ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Cambio! ¡Bueno eso! ¡No! ¡Bueno trabajo, Ranger! Esos creo que son malos golpes ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Tiene gracia que lo preguntes! ¡Uno de los elementos más importantes del equipo de un Ranger es el GPS! ¡Echarle un vistazo! ¡A ver si podéis averiguar cómo funciona! ¡Ajajajaja! ¡Nuestros GPS hacen de todo! Os indicarán lo que podéis atacar con el rifle de francotirador y los objetivos de la misión Ahora, consultarlo y destruir esa trampa Podéis hacer un ataque sincronizado sobre cualquier objeto que aparezca en el GPS para darle los dos para darle los dos 3, 2, 1 ¡Fuego! 3, 2, 1 ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Y así lo doy en todo! ¡Fuego! 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 Los cambios no van a aguardar si quieres continuar ma... ¿Cómo? Establecer y salir ¿No? Ya está ¡Ah! ¡Colocaos! ¡Espalda contra espalda! ¡Cambio! ¡Se brilla sube! ¡Qué pedo! ¡Fuego! 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 ¡Espalda contra espalda! ¡Querro! ¡Alto puro, alto puro! ¡Pobrame! No puedo Ando en pie, wey Por todos lados, wey, no puedes tirar Paso por el río cuando... Paso por donde está usted Muy bien, solo puedo enseñaros una cosa más, pero os aviso ¡Va, doleros! Si le alcanzan podrás... Ah, si te disparan en la sala ahí, a la vuelta Hola ¿Cómo rodaste ahí? Me mataron Dríos, parece que a tu colega le ha afectado la explosión Sigue disparando Sigue disparando, sigue disparando No te rindas, cúbreme Yo también puedo disparar Por los putos Mira, te llevo a cobertura y te cubro Ah... Pero está chico que se puede seguir disparando Tirado Buen trabajo, Rangers La instrucción ha sido un éxito Veremos cómo os va en combate real Nos veremos en la pista de lanzamiento con el coronel Dalton ¡Uah! Joder 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 Hacémelo vosotros, si es necesario Joder A ver, ya me han dado a la primera misión Joder Creo que después podemos comprar armas y modificarlas Ah, es que ahorita somos ranger y creo que después nos traicionan y nos hacemos, ¿cómo se llama? Contratistas privados. Espera, oigo unidades hostiles por allí. Te doy un empujón y tú los líquidas. A ver, mejor. ¡Pew, pew, pew! ¡Avá, a verlos! ¡Suelo aquí arriba! Aparentemente, nada. ¡Suelo! ¡Suelo, vuelo, vuelo! Dale aquí. Dale aquí. ¡Ah! ¡Era para que los mataras! ¡Jajaja! ¡Te ayudaré a subir! ¡No va que sí! ¡Jajaja! ¡Derecho, aderecho a la calle! ¡Uy, wey! ¡Muerto, cabrón! ¡Vete, vete, vete! ¡Franquea, flanquea! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Franquea! ¡Franquea, flanquea! ¡Franquea! ¡Franquea! Cuerpo a cuerpo. Sí, yo vi que tiró un golpe, ¿o? En la cinemática tiró un golpe. Flanqueo, flanqueo. Yo me distrae. Solo, ven. Sigue mirando, sigue mirando. Están robando el puto y todo. ¡Cuidado! ¡Joder, Drone, tienen atrapados! ¡Eh! ¡No puedo disparar en un solo tiro! ¡Dos! ¡Llega! 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 ¡Tyson Rios! ¡Dale! ¡A ti qué coño te parece? ¡Espero, Tronco! ¡Se supone que tenemos que ayudarte a liquidar al coronel Moalí... que nada, tú y yo no somos troncos, tronco. Segundo, no me digas que espere, yo te diré lo que hacemos, y por último, si crees que necesito tu ayuda con esto, o con lo que sea, es que eres imbécil. Y ahora que está todo claro, ¿por qué no cierras la puta boca y miras cómo actúa un profesional? Puede que aprendas algo. Muy bien, profesor. ¿Por qué no empiezas por decirnos dónde se esconde Moalito? Profesor, aquí mismo, en el viejo hotel continental. ¿Por qué crees que pedí que miréis aquí, tarado? ¿No? ¿Somen? Son demasiados, hay que buscar cobertura. Venid, dejad que os enseño un truquito. Que uno arranque la puerta de ese vehículo. Ya me has oído. ¡Currame, currame, parame, parame, parame! ¡Buen truco, camarada! Tampoco somos camaradas, así que deja de amarme como si fuera tu perro. ¡Estamos! ¡Avanza sobre ellos! sigue sigue avanza 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 está bien, bien el más avanza 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 sacó el madre si, ya, ya, ya ya, ya, ya ¿dónde está Clyde? ese tío me da mala espina no me gusta saber dónde está mira a quién ha venido Johnny America ¿creéis que el mundo entero os pertenece? ¿que podéis ir a todos sitios y coger lo que os plazca? pero este no es vuestro país es el nuestro y aquí decimos hola de este modo estamos rodeados espalda contra espalda y aquí no hay, no hay, no hay, no hay muerto 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 donde coño está Clyde? pensé que le pagaban por acabar con ese tío no lo sé no lo sé, vamos a tener que hacerlo todos solos hola baby aaaay bueno me derribaron anda aquí vivo aaaay me derribaron me derribaron socorro mío aaaay no sale mi hijo viene, viene donde y yo te cubro corre el carajo en el X que le dejas aplanado me cubre me muero, me muero se no me revivió rápido ¿qué es? no socorro, yo te curo dentro no podemos sacarlo de ahí abajo hay que subir a ese balcón y cómo lo hacemos quizá podamos bajar el balcón con esa cadena vamos vamos No lo veo No lo veo Aaaa si tuve que me disparo así Y me disparo en los trenes Cobertura, cobertura Trae un fuego de cobertura Y todo esto avance poco poco Dime, corte, 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 ya te marcamos. Llamó la atención, tú veas. Buena, buena ahí, buena ahí. Corte, corte. El maldito. Vamos a ver. Está uno. Ah, sí. Altísimo. Mataron. Señor de la guerra, Somali, 4,000. Sí, están los dos aquí. Los llevaré conmigo al punto de extracción. Será mejor que corráis. Disclosivo. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Estás bien, tío? Esto no tiene gracia. Queríamos habernos matado. Tenemos que asegurar el mercado para que el helicóptero de extracción de Dalton pueda aterrizar. Hay que hablar con Dalton. Este mío es un crampus. Lo sé. Te lo he dicho antes, pero no me ha hecho ni caso. Eso es lo que me jode del ejército. No puedes elegir las misiones. Ni a los compañeros. Hay que seguir órdenes y punto. ¿Te acabas de dar cuenta? Deberíais atacar sincronizadamente para destruir el tanque de gasolina. La detonación matará a esos guardias. Ah, sí. Eso ya lo sabemos. Gracias. Franco tirador de... Por la pequeña ayuda. Posición de Franco tirador. No sigamos esperando. Me da el mío, se trabó, ¿no? Vamos, pues, dale. A ver, aquí, aquí. Hay que disparar de lejos. Me da el mío, se trabó, ¿no? Me da el mío, se trabó. ¡No! A la mera es un... Para disparar. ¿Se puede ver? ¡Mierda, tío! ¿Qué pasa con nosotros? Puede que no quiera derrochar munición. Creo que le gusta vernos sudar. Ríos o Dalton, ¿me recibes? Te oigo, cabo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos en el mercado, señor. ¿Qué se sabe de la evacuación? ¡Cambio! ¡Mierda! Tenéis que limpiar la zona. ¡Aún no podemos mandar el helicóptero ahí! ¡Oh, qué pasa! Será mejor que subáis al balcón y cojáis esas ametralladoras. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡No os dijo que no os quiero ir a la zona! Pero yo te lo había dado a otro lado. ¿Creéis que vais a hacerlo con esas armas de mierda? ¡No sabes cómo está! ¡Sí, me parece una misión! ¡Sí, pero creo que tiene razón! ¡Habría que subir! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vámonos! ¡Aca! ¡Aca! ¡Joder! ¡Eso duele! ¿A qué estáis esperando? Subid ahí y ayudadme a devolver el fuego ¿A qué estáis esperando? Vamos, que no hablamos de matemáticas avanzadas Uno de los dos ayuda al otro a subir al balcón Y luego el otro lo ayuda a subir a él Dale, dale para arriba ¡Ay, güey! ¿Necesitas algo que ayuda? 2500 para asegurar el punto de efecto Vamos ganando dinero Vamos, mi perro es más listo que vosotros Uno ayuda al otro a subir al balcón Y luego el otro tira de él para que suba Ah, vamos a defender el punto Pobre soldado, ya, ya, ya ¡Mierda puta! Estos pies están por todos lados ¡Y hasta piernas son muchísimos! ¡Bienvenido al ejército, soldado! ¡Ay, chido! ¡Sí! ¡Tiene una armada de guys! ¡Juje! ¡El hombre de eso que me he visto! ¡Sí, chido! ¡Sí, chido! ¿Que me dio Ríos? ¿Que me dio Ríos? ¿Que me dio Ríos? Ríos, Adalto, el área está asegurada. Repito, el área está asegurada. Concedan con la extracción. Cambio. Recibido, Ríos. Llegaremos en un segundo. Cambio y corto. No se... Esto me va a despertar todo con las armas. No se puede. Y este es el francotirador, no entero aquí. Y no lo haces. ...es un gran trabajo. Como un ejército de dos hombres. Habéis hecho un trabajo de primero. Salvasteis la misión cuando todo se fue al garete. Unos tíos como vosotros nos vendrían muy bien en la SS. Y aquí podrías ganar fácilmente tres o cuatro veces más que tú. ¿En serio? En 1994. Esta es Alice Murray. Se encargará de dirigir... Alice, ah, ella siempre nos dice. Y... Ya salimos del ejército, ya somos contratistas privados. No tendrás que hacerlo. Despacha directamente conmigo y sólo realiza misiones en solitario. En su discurso de despedida ante la nación. El presidente S. Howard envió... Ahí está la armadura. El presidente S. Howard. El presidente S. Howard. El presidente S. Howard. El presidente S. Howard. No, no. 98. Llevan cuatro años. El crecimiento fue muy superior. Y alcanzamos los objetivos sin cometer un error. Nos acusan de aprovecharnos de la situación. Pero así es el progreso. No, no. 7 años. Trabajando como contratistas privados. ¿Tienes el teléfono, por favor? 100 pedos. ¿El iPhone? Despierta, cielo. Soy Alice. Alice. ¿Qué Alice? ¿Qué misión tienes? ¿No has visto las noticias, verdad? No. Vuestro vuelo para Afganistán sale al medio de Washington. y las cosas se van a poner feas así que espabilando a lo de las torres gemelas a mediodía la cicatriz vamos a repasar una vez más la caída sobre el helipuerto de la cima y neutralizar sus defensas desde allí penetrar en el complejo de las cavernas y se llama la empresa que trabajamos de misiles soviéticos m11 estuvo abandonado durante 15 años hasta hace dos cuando lo encontró mohamed al javi un importante agente de al qaeda para conseguir que los misiles volvieron a estar operativos el m11 es un misil balístico de alcance medio es absolutamente repito absolutamente esencial que no lleguen a lanzar primero destruiréis cualquier misil situado en la zona superior del complejo de las cuevas luego bajaréis a las secciones inferiores destruir los misiles que encontréis allí y buscada brian es uno de los nuestros le encargamos una misión similar pero falló y ha sido capturado por al javi necesitamos que lo rescatéis con vida además tendréis una bonificación si liquidáis a al javi es un asesino extremadamente peligroso al javi así que mucho dinero dinero no señor bien una cosa más todo lo que veáis o hagáis allí abajo será confidencial estamos somos privados como quiero contratistas privados nunca estuvimos ahí quieres acceder a la tienda a la tienda de la misión armas primarias secundarias especiales blinda vamos por una primaria hk 36 acá 47 ese sistema viene siendo una m4 m3 escopeta fps escopeta no me gusta no me gusta no me gusta te caeme tampoco tampoco, tampoco, menos agárrate ya fíjate cuánto vale cuánto vale tu puta a ver cuánto dinero traigo cuánto dinero traigo 15 mil bolas 15? 10 ahhh si no es complejas el... un cuerno... un cuerno... también esto un cuerno... también esto un cuerno... un cuerno... y es con mi m4 de toda la vida y le pones todo si le pones todo cañón cañón 2 cañón 2 2 de m13 m16 m16 yo le hago más de m3 la pelota cargador 60 100 ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Ah! Le da hace bueno mami Mami, mira ¡Aaah! Si ¡Galparlo! ¡Galparlo! ¡La granada! ¡Aaah! Si, hace otra cosa Para el presente Si, te daña la precisión Demasiado Es cierto Es la mejor Ah pues yo digo que la empuñadura Y las balas de haciendo Ah el silencio Se lo baja de a madre Escudo Que pasa Estuviendo Estuviendo incontroces De oro Y es mi A ver pero quiero ver Lo demás Tecularios Olas Opom Ayrapador La MP11 Magshock MP5 Quiero esa Quiero esa No Picho Magno Otra Magno 90 Estoy entre la MP5 Y la P90 Como va a tener mas daño Y mas precisión la MP7 Que la P90 No No A lo mejor La precisión Siga Porque la P90 Tiene mucho Proceso Si Ah pues la MP5 es la que se ve mas precisión Mas munición ¿Cuál te hacen? Ah pero no las completo ¿Cuánto valen? De la MP11 De la MP11 De la MP11 La de cuando te va a dar Hay una del 50 Si 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 Esperala Donme like Dos Quiero esta Quiero esta Quiero esta 45000 Bueno El lindaje Armadura Ah Media Ligera Pesada No la pesada Quiero la pesada No la pesada Pero ya cuanto Vale la pena Si Vale la pena Ah la del castigador La clásica era la del Robinex Ah la de mascarada Pues quisiera eh Es Es De santo Veterano De santo Ahí va Luchador mexicano Luchador mexicano ¿Cuánto? Diezmil Todas No pues si He completado La No pero el cargador Ahí va Si Si Creo que es Si Dale dale Un rifle de asfalto Con 100 balas Pero con ¿Cómo se llama? Con un De este Frontal para el retroceso Si Si No la La K47 Tiene mas daño wey Porque es calibre 7 No se que 7.72 Si Tiene mas retroceso wey Tiene un táctico Mira el poder No me no me ha hecho Fasinado Mi esfuerzo preferido Para el cargador Que Es para armar balas De madre Más barato Más barato Más baratillo Si Una medulina Si Si Lo mejoraste Más que yo Si Lo mejoraste Más que yo Eh, ¿de oro? ¿de oro? ¿me quedaste? Ay, ¿cuánto dinero traías? Yo también traía lo mismo Lo compraste Ah, alarma, si cierto ¿Cuánto me quedo? Cuatro La MP No, wey Pistolita Jejeje Estoy solo sin ver Jejeje Es que tu compañero está apunto a morir Ah, dejaron de... Ah, la primera es que vamos llegando y nos están recibiendo ¿Dónde está Alice? Seguro que está bien ¿Coco la llamas? Ahora tenemos trabajo, ¿quién? Hablando de todo un poco es lo mejor que se encargue el de este Ah, si cierto es el que va Apunta al rotor trasero Al helicóptero del helicóptero Al rotar trasero al helicóptero No, la arriba Ahora sí, en la rosa ¿Habéis destruido ese helicóptero? No, hemos fallado Cambio, es una pena Nuri Yasami va a bordo y lo quería cruzar Habría sido una sumulenta bonificación La próxima vez no se ponga Por ahí, por ahí Oh wey, casi me ha dado wey Ahí llegamos, ahí llegamos Espalda contra espalda, helio Espalda contra espalda, llegando nomás ¡Vamos llegando! ¡Aaah! ¡Tres explosivos! ¡No dejes que lleguen! ¡Vamos, cargueros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues recibí a tiros de Evernote! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Más, pob bringing rotundo! ¡Lo he cantado! ¡¡M negotiations! ¡Aaah! ¡Erzyk! ¡Aaah! ¡Tres losrichto! ¡Sí! ¡Spustarlos! ¡C requiertamos! ah él murió ¡¿Cuándo?! Ya lo maté ¡Ahhh! ¡Ahhh! Perdón, perdón, perdón Nada, nada ¡Pues no las cales conmigo, güey! A ver que es para arriba, ¿no? Cuide M11 Cuevas A ver, fuego En el M11 Vamos a estar al 3 ¡Sí! Eso es un misil M11 Mierda, no es ninguna tontería Uno de esos podría hacer mucho daño ¡Sí! Podría hacer mucho daño ¡Claro, amigo! ¡Suscríbete! ¡No la vieron! ¡Me di un francotirador, güey! ¡Ny lo vi! ¡No la vieron! ¡Muy bien! ¡A por ellos! ¡Suscríbete! ¡No la vieron! ¡No la vieron! ¡No la vieron! ¡Mierda! Me alegra verte de nuevo. Me dio un franco tirador wey. ¡A la verga, no ves! ¡Mierda! ¡Ah! Yo reestrego y tú... Tú ve. ¡Sí! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Calló! 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 ¡No! ¡Ah otro corretodo! ¡Ay me tiraron! ¡Ay me tiraron! ¡Otra camisa ametralladora! ¡No! ¡¡ACA ESCO! ¡Eso duele! Dijieron muerte. ¡Mierda! No está muerto No está muerto No va Mi dios Ahí arriba No Mierda Mierda Ah pero con cual Con cual es das we Golpe Oye oye Sigue un francotirador Por ahí we 9 segundos, 9 segundos Sigue, sigue, vamos para arriba Querido Espáguenlo, espáguenlo Activa el tono Sale Madalton, hemos encontrado información Parecen unas órdenes de compra para recambios de misiles, cambio Muy bien Por eso vais a sacar un buen dinero Cambio Buen trabajo chicos Seguid así, cambio Ah ya lo vi Acá me marca algo we No Es un explosivo No, no me hagas un barato Era una mina Ah No No hay que ver por ahí Es que ando viendo si no encuentro otro maletín de esos, me dio el 3000 No, pero nos lo dan a los dos, güey. Les pagan igual. Que nos lo dan a los dos, güey. Quiero ser la estrella, quiero ser la estrella. Quiero ser todo el otro día. Quiero ser el protagonismo. Ríos, salen. ¿Me recibís? Te oímos, jefe. He perdido la imagen de las cámaras, así que os quedáis solos. ¡Recibido! ¡Vamos a nada! ¡Vamos a nada! ¡Vamos a nada! ¡Adiós, vamos! ¡Deja que te ayude! ¡Está rojando, ahí va, güey! ¡Dispara con él, a mí! ¡Adiós, güey! ¡Aquí está, Lolo! ¡Oh! ¡La agresividad está conmigo! ¡Adiós, güey! ¡Ah, yo me corté el pavo y yo lo he hecho! ¡Allá atrás! ¿La misilación? ¿Qué pasó? ¡Es la hora de Tyson Río! ¡Viva! ¡Así traes la barra ya! ¡Adiós, güey, güey, güey! ¡Adiós, güey! ¡Voy a llamarnos de aquí! ¡Vámonos! ¡Adiós, güey! ¡Adiós, güey, güey! ¡Me llegaron, me llegaron, me llegaron! ¡No podemos contenerlos atrás! ¡Corrió, corrió! ¡Adiós, güey, güey! ¡Mira, diste salto aquí! ¡Salem, salta! ¡Aquí! ¡Deja que te ayude! ¡Adiós, güey, güey! ¡No hay nadie, eh! ¡Venga, Taiz! ¡Te ayudo a subir! ¿Dónde, dónde? ¡Abran los potos! ¡Aquí se los está dando! ¡Llamar a atención! ¡Voy por allá! ¡Ah, ya no hay nadie! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí, alivio! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! ¡Espécito a ver cura! ¡Ayú no, ayú no más creo! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Mierda! ¡Mierda! Ahí ya la voy a ir uno ¡No! Además creo que si tiene ataque fuerte ¡Puerto! ¡Mierda! ¿Me recibís? Sí, te oímos. Cambio. ¿Cómo vamos a llegar al piso inferior? Cambio. Tendréis que saltar. Higgs dejó un paracaídas de más en ese saliente. Debería funcionar. ¿Abracando y algo? No, se ve como un caminito, pero no. No digo por si hay más billetillo por ahí. Ahí está el paracaídas. ¿Y si no funciona? Solo hay un modo de averiguarlo. ¡No mames! Fuego un paracaídamente, he pulsado L2 para disparar desde L2 Ah, eres tú. Ah, no, ahora soy yo. ¡Tú, tú conduces! ¡No! 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 Ahí está el paracaídas. ¿Y si no funciona? Solo hay un modo de averiguarlo. Ahora tú conduces y yo disparo. Conduces. ¡No! ¿Cómo maneja el paracaídas? Para los lados. Ríos, salen. Tengo noticias para vosotros. Venid, un cambio. Este. Un lado. Un lado con cual. ¿Qué tal? Sí. Yo así le digo. Ahí está el paracaídas. ¿Y si no funciona? Solo hay un modo de averiguarlo. O cala, cala un motor o otro. Pero yo así le digo ahorita. ¿Quién lo estaba conduciendo? Ríos, salen. Tengo noticias para vosotros. Venid, un cambio. Esto viene directamente de Stockwell. Aún no se ha anunciado. Así que quiero discreción. ¿Vale? Claro. Acabamos de hacer industrias Black Mountain. SSC ya es el mayor contratista del mundo. ¿Black Mountain? Esos tíos casi nos liquidan en México. Solo hacían su trabajo. ¿Qué os ocurre decirle a Stockwell nada de esto? ¿Que jugáramos con él a diario? Muy bien, chicos. ¡Cámbien conmigo! ¡Cámbien conmigo! ¡Cámbien conmigo! ¡Cámbien conmigo! Eh, espérate. Muy bien, atrás. ¿A los lados? Ahí está el paracaídas. ¿Y si no funciona? Solo hay un modo de averiguarlo. Yo le di normal y si no... No, no, no. No, no. Va por eso. ¡Ah! ¡Ríos! ¡Salimos! ¡Tengo noticias para vosotros! ¡Venid! ¡Cámbien conmigo! ¡Esto me compró, wey! ¡Esto era el tentativo de Stockwell! ¡Aún no se ha anunciado! Así que quiero discreción. Vale, vale, vale. Con el sensor nos volviendo. ¡Bien, go! ¡Ese es el mayor contratista del mundo! ¿Black Mountain? Esos tíos casi nos liquidan en México. Solo hacían su trabajo. Ni cierto ocurre decirle a Stockwell nada. ¡Cámbien conmigo! ¡Muy bien, chico! ¡Ya te voy a asentar! ¡Me voy a dejar disparar! ¡Adiós! ¡Cierre! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡No, chico! ¡Muy bien, chico! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No se ve donde quiera! No se ve donde quiera Ahí está el paracaídas ¿Y si no funciona? Solo hay un modo de averiguarlo Lo vas a decir, lo vas a decir que inclinar, pero quedarte quieto para que me dejes disparar. Por acá te vas por acá a la izquierda. ¿En serio? Muy bien chicos, cambio y corto. ¡Esto duele! ¡Están en el aire! No veía ni vergon. No, vete a derecho, vete a derecho. Aquí el que viene, ahí como quedándose. A la puta. Ahora ahí va, ahora sí. Sube, sube, sube. ¡Hala, güey, güey! Sigue tirándolo ahí. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Oh, pero en el espacio, ¿no? ¡Ah, barco! ¡Sig zack, sig zack! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, ya, para allá! Para allá, para allá, para el final de la coda. ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! ¡Llegó la luz! Tiran, pero no lo pueden. ¡Está brillado! ¡El silencio no veo nada! ¡No veo nada! Es el búnker de los misiles. Tenemos que destruir cualquier misil activo y destruir cualquier armamento convencional o químico que pudiera usarse como carga útil en sus cabezas. ¡Llegó la luz! 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 ¡Ellos de la chila vive! ¡Ellos de la chila! ¡Ellos de la chila! ¡Mierda! Ahí está me barato Me paro, pero no te doy ¡Que se levanta! ¡Que coño pasa aquí! ¡Que se levanta! ¡Que coño pasa aquí! ¡Aca! ¡¿Donde eres?! ¡No me arreglo! ¡No me arreglo wey! ¡Está un pelo bien! ¡Ah! ¡Hasta arriba wey! ¡Ya lo metí! ¡Ya lo metí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡No veo! ¡Me borraso! ¡Me borraso! ¡Me borraso! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Qué lejos aquí! ¡Por fin! ¡Ya traemos enemigo! ¿Compraron mitad del misión? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ahhh! Al completo, güey! ¡Dos mil mierde! ¡Sinco mil! ¡Oh, mierda! ¡Ah! Es que era elemental daño y... Un lugar recibida. Lo espero mejor. Masculato. 1-5 a la previsión, ¿biste? No, 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 no. Se modifica mi curadío, 40 balas. ¿Dónde hay más? Acabamos esto. ¡Mierda! ¡Atacadles! ¡No! ¡Díjimo! ¡A la carga! ¡No, no, no, no! Están preparándose para otro modo de estos misiles. No dejéis que lance del misil. ¿Me oís? ¡Deplica! ¡Recibido! Me quedaron sin pie Me paramos de desviarles Para desactivar los misiles ¡Agresivo, agresivo! ¿Dónde está? Allá lo veo, el misil, pero... Uwe, yo, 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 yo llamo la atención ¡No entro! Inmediato, lanzamiento del misil En 30,000 puntos En lanzamiento, en 20 Y el fin, en 20 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se acabó, tío! ¡Se acabó! ¡Me han dado! ¡Ayúdame! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te dejo así allá, para... para si bien le disparo Tú como quieres puedes disparar ¡Ugh! ¡Mierda! ¡Vas a tener que volver a las clases de primeros auxilios! Ríos Adalto, el silen destruido ¡Vamos a bajar a los tres al mismo tiempo! ¡Raspe O'emos! ¡Mierda! ¡Ohh! ¡Mierda! ¡No!? ¡No! Es que eran tres, cubrieron dos... ¿Ewall? ¡Hey, yo! ¡东én está llamando a atención! ¡Mierda! Deja mi munición wey, yo lo cerro todo Estoy sin munición Arriba, arriba Arriba No, no, no Vende, vende Vende Vamos a lo otro lado No, no. No, no ¿Vale? ¡Vame, ahí! ¡Vame, ahí! ¡Vame! ¡Vame, ahí! ¡Listo! 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 Dios mío ¡Mira vuestros GPS! Tienen niñas ahí, ¿no? Tienen niñas... ¡Allá! 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 ¿Quién salió? ¡Está ahí! ¡Me ha dado! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No me voy a dejar! ¡Cállate! ¡Pierda! ¡Ah! ¡Que me mata ahí! ¡Tonto! ¿No miras borrazo, cuando te dan? Y yo sí, wey Yo, tú, es... ¡Mala, aquí! ¡Ale, dale! Ah no, tienes que hacer los nudos No me queda estar de arriba la mochila, porque de aquí salió uno ¿Y por qué ya son traídos? A mi uno Sale Madalton, no te lo vas a creer, pero he encontrado algo increíble Parecen unos planes de ataque, la ubicación de los objetivos y el horario de los ataques Cambio Muy bien, defensa os pagará una fortuna por ellos, transferiré la bonificación a vuestras cuentas Cambio La bonificación a vuestras cuentas Vale, vale No hay una fuerte, este sí se le va a dar Sí, se me es que ese güey va a ser como quien dice el jefe final Quítate de lucha Espero que hoy ganen los puñeteros cowboys Es un partido importante Me ha apostado a diez de los grandes Hace un año no tenías ni un centavo y ahora tiras diez mil pavos en apuestas deportivas Pues sí, sí que no podré pagar la deuda de la tarjeta de crédito Estás como una cabra Ganamos una pasta, ¿por qué te preocupas por un poco de dinero? Ganamos una pasta porque estamos en guerra Cuando termine no podrás seguir con tu estilo de vida Relájate, Tron, esta guerra no va a terminar aún No hay quien nos pare Hay humo, hay humo Dale Madalton, la zona está llena de una especie de gas, cambio Con la misión Repito Adelante con la misión No te hemos oído bien Solicito permiso para cancelar la misión La zona está llena de gas y no tenemos el equipo necesario, cambio Negativo Adelante con la misión Objeta, no te hemos oído bien No hay el equipo necesario, no hay el equipo necesario Aliecesis Depresa, no podemos permanecer mucho tiempo en este gas ¡Biense de nuevo! No hay un equipo necesario Llamas la atención para... No hay un equipo necesario ¡Piense de nuevo! ¡Piense de nuevo! No, maldita sea, estoy herido Mierda, Taiz, necesito ayuda No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cúbreme, cúbreme Cúbreme Salen, Madalton La torre está llena de una especie de gas Nacobilas, Adelante Con la misión Repito No, 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 no No te hemos oído, bien Solicito permiso para cancelar la misión La sala está llena de gas y no tenemos el equipo necesario Cambio A la pasión No se quiere desatar la ley Deprisa No podemos permanecer mucho tiempo en este gas Estaba la miena en la pared, güey. Sí, sí. Llamas, gracias. Si me acerco, a la madera sí se la puedo aventar. Pero es que estoy en rojo, no estoy espertísimo. ¡Comeos esto! ¿Quieres más? ¿Quieres más? No me voy a cambiar de arma mientras estás todo aquí. ¿Se derribaron? Ajá, por favor. No me voy a sacar balas. ¡Avanza, avanza! ¡Ah, mierda! ¡Esto duele! Ahí, ahí cayó ese. Ahí, ahí, balas. Le llamó su atención. Lo están machacando a base del camp. Tenemos que sacarlo de ahí. ¡Avanza, vengan! ¡Mierda! Aquí hay dos botones. ¡Ah, lo vi, lo vi! Me comí acá. ¡Borra! 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 ¡Mierda! ¡Casi le dije! ¡Vámonos, vámonos! Aquí hay dos botones. No se me hagas que es ahí, ¿no? No, porque... No, porque... Vamos, güey ¡Maméos! ¡A por ellos! ¡Mierda! ¡Maméos! ¡Maméos! ¡A por ellos! ¡Maméos! 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 ¡Gápido! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me lo brinca! No maten, no maten ¡No, no! ¡No! 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 Ahí, a la vuelta hay uno de la flota. ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Esto no! ¡Esto no se ve! ¡Ah! ¡Sí, güey! ¡Oh, no! ¡Escudo, escudo! ¡Vente, vente, vente! Con el X. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya vale, putoos! ¡Llegó la centrecita! ¡Romero! ¡No, no! ¡Mierda! ¡No, no! ¡Mierda! ¡Ahí están matándolos! ¡Vamos, no, no! ¡No, no, no! ¡Es un franco tirador, va! ¡Dale, dale, dale! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡No, venga! ¡Mierda! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Jejeje! ¡Oh, no! ¡No! ¡Venga, ¿con dónde vas a pasar? ¡No! ¡Por aquí era! ¡Nos caleditas para abajo! ¡Uuuh! ¡Mierda! ¡Salió bien corto! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pero yo voy a otro! ¡Ah! ¡Pues a mí! ¡Jajajaja! ¡Pues a mí esto! ¡Es que cada quien por un lado! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero vete por el lado de aquella! ¡De la paleta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero me disparan de ahí! ¡No, no! ¡Eso duele! ¡De abajo te dieron! ¡Mierda! ¡Uy! ¡Queda uno! ¡Oh! ¡Vale! ¡Hola Chompi! ¿Hicks! ¿Eres tú? ¡Tyson Rires! De la SSC! Voy a sacarte de aquí. ¡ki DUJAM O! ¡quierda tío! ¿Qué le pasa? Ah we... ¡Distos nomás a ver! ¡Estamos sacando el NORGE! Estás hemos encontrado a Hicks! ¡Está como infectado con algo! No tengo tiempo para discutir. Seguid adelante con la misión. ¡Suscríbete al canal! ¡Mate a los cerdos, ya está! ¡Mierda! ¡No dejéis que salgan de aquí con vida! ¡A la carga! ¡Rodéalos! ¡A la carga! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Está bien! ¡Yo te supporteo! ¡Yo te supporteo! ¡Fuego! ¡Ahí vienen directo hacia mí! ¡Para arriba! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Para arriba sale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Es un elevador! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Está bien bañado esta vacuna! ¡Se le da la carta! ¿Qué hacemos con este tío? ¡Soltarlo! ¡Brian! ¡Vamos a acabar la misión y luego idearemos un modo de sacarte de aquí! ¡Vamos! 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 El escudo corto valido Y si deseo Que se compense con el daño Que me dio el cañón La perra que me dio presidión Uy machismo El primer capítulo va a durar más Porque jugamos el tutorial La introducción y la primera misión Ya los demás eran una misión 10.000 10.000 A ver 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 A ver